El actual alcalde de esta cabecera departamental, Carlos Gómez, aceptó el triunfo de Nayib Ferrufino luego de conocer los resultados en el escrutinio en el Tribunal Supremo Electoral. Y en este caso decirle pues que ha sido el tribunal, bueno nosotros quien nos acreditó fue el tribunal y hemos sido autorizados por el Tribunal Supremo Electoral para ejercer el mandato. Por lo tanto pues se dio la situación, aceptamos nosotros al nuevo alcalde municipal, aceptamos nuestra autoridad y hay que respetarlos, siempre respetuosos empezando por la ley. Considera que los contrarios le hicieron trampa para obtener el triunfo en la urna 8620 que se instaló en la colonia San José. Eh, algunas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo ni comparto. Lo, en, vamos a llegar a la 8620, la urna, donde legalmente pues ahí fue donde hemos sido perdedores. Lo extraño es que en las tres urnas de, de acá de, de San José, en las otras dos, en una ganamos con 31 votos, en la otra con 24, 22, no me, no me acuerdo. Y en esta urna 8621 nos sacan a la gente nuestra y se quedan ellos encerrados. Que yo sepa, en ninguna urna de las 36 urnas del municipio, nadie sacó 200, dos votos o más de 200. No hará ningún movimiento judicial para demostrar que hubo una treta, indicó. Nosotros no hacemos eso. Le digo esto porque nosotros somos conformes con los resultados que se dan. Nosotros no somos de aquellas mercaderas que viven antes, les decían, una mala poder a las gentes del mercado. Ahora, gente que dice ser representante de un pueblo, es peor que eso. Entonces, por lo tanto, nosotros no incurrimos a nada. Dios las cosas las arregla. El Señor es el que va a dirigir y va a saber cómo dirigir a las nuevas autoridades. Y realmente, pues, no vamos a incurrir a ninguna instancia. Ya no nos interesa esto. Aún no sabe si volverá a participar en política. Eso lo dirá el paso del tiempo, señaló. Que en este momento es muy prematuro decirlo, pero no está remoto. Usted sabe que durante vida tenemos, podemos pensar. Yo pensé que nunca más iba a participar, desde el 2015 a la fecha. Y se dio la ocasión porque nos renunció el candidato que iba en ese momento. Pero la política, bien, en cierta manera, es grosera. Gómez aseguró que no tiene necesidad de la alcaldía. Además, indicó que la política le ha dejado muchos sinsabores. Yo no tengo necesidad de alcaldía. Para vivir, gracias a Dios, tengo para comer este día. Que es lo que más me interesa. Somos una familia digna. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.